Santiago, la ciudad andina, la ciudad señorial, la ciudad en la que creímos y seguimos creyendo, cambió más en los últimos 30 años que en todo el siglo pasado. Cambiaron las costumbres, la forma de movernos, de trabajar, de divertirnos, de vivir. Hoy, los nuevos consumidores, eléctricos y diversos, buscan su propio espacio en una ciudad que debe mutar para adaptarse. Desde su fundación, 33 años atrás, ese ha sido justamente el norte de Inmobiliaria Almagro, ayer y hoy, la constructora líder en su segmento. La explicación del éxito está en el corazón de Providencia, en el edificio corporativo de Padre Mariano 277. En un ambiente sereno pero intenso, más de 200 profesionales no trabajan para mantener los estándares de Almagro, sino que mejorarlos. Teniendo como base todo lo hecho, hoy Almagro inventa su propio futuro y el de la nueva ciudad. Tenemos 33 años de experiencia construyendo. Obviamente, hace 30 años no diseñábamos tan bien como ahora, porque con todos estos años es muy ofendiente. Es una empresa libre. Todo lo que hacemos tiene un estándar de calidad. Y para eso somos súper rigurosos en la ejecución. De barrios, Almagro sabe. En 33 años ha desarrollado grandes proyectos en las principales comunas de la capital. Hay sectas comunas que tienen lo que nosotros hemos imaginado un nivel de efecto. O sea, hay gente que dice, yo quiero una buena ubicación, por el caso de la Comuna de Providencia, pero tiene que ser en la Comuna de Providencia. ¿Por qué? Porque la verdad es que mi familia se ha creído, decidido en mí y ha vivido toda su vida y ha desarrollado su vida en Providencia. Yo no me voy a mover de esta comuna. Ese nivel de efecto es mucho más fuerte que cualquier otra cosa. Por lo tanto, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Construimos barrios. Hoy Almagro posee el 8% del mercado de departamentos en Santiago. Para lograrlo, debió ser una empresa flexible que logró superar una y otra crisis. Importante fue además la alta calidad de sus productos. La arquitectura básicamente está desarrollada desde adentro hacia afuera. Partimos pensando en las plantas que hacemos, en las dimensiones, los recintos, en todo lo que sea de la vida de la persona adentro del departamento. Creo que eso es parte importante del éxito que tenemos. Ya lanzamos un programa en ciertos proyectos donde los clientes que ya conocemos les damos la opción de personalizar su departamento para que se acomode más aún así a sus necesidades. Somos una empresa que está verticalmente constituida. Es decir, tenemos un área de estudio propia, un área de arquitectura propia, un área de construcción propia, un área inmobiliaria propia, y en términos simples, tenemos el ciclo completo. Almagro es una marca consistente, con estilo. La percepción que tiene el mercado, digamos, de esta marca, es que es una marca muy confiable. O sea, para nosotros una relación con un cliente es de 15, 20 o 30 años. Eso es lo que nos interesa. Es calidad por dentro y por fuera. Consistente. Lo que se dice es lo que se hace. En el segmento S1 de Santiago, el pilar de estima, estamos como valor absoluto duplicando al competidor más cercano. En base a eso es que tuvimos la arrogancia de hablar de calidad por dentro y por fuera y poner una fruta como en una palta. Calidad por dentro al momento de elaborar un producto y calidad por fuera al momento de ejecutar. Parte de la consolidación de Almagro ha sido saber leer el mercado. Nos acompañamos en todo el proceso que significa la venta o la compra de una propiedad. Desde la cotización del departamento hasta la entrega y la postventa. Le damos facilidades, como que le recibimos sus propiedades en parte pago a precio de mercado, lo cual es súper relevante. El mercado confía en Almagro. La gran mayoría de los compradores, lo que aportan para la compra, lo que se le llama el pie, prácticamente son los ahorros de la vida. Entonces es un tema súper serio. Nosotros tenemos una política hace muchos años de decir siempre la verdad. A la gente le gusta Almagro. No calidad, sino calidad al cuadrado. Calidad doble, por dentro y por fuera. Debiéramos ir creciendo un 20% al año en cantidad de proyectos. Eso significa que al 2015 tener más o menos 60 proyectos en venta. Es un departamento que realmente se disfruta. Me gustó mucho la distribución. Tiene bonitas terminaciones. Llevo un año viendo acá y la verdad que a mí me encanta. Almagro. Calidad por dentro y por fuera. Calidad. 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 Gracias.